El día rodeado de estrellas. Nos vamos a otros temas, la Cámara de Industrias premió a escolares de quinto año que fabricaron innovadoras bolsas demandados con nylon tejido. Para la Cámara el tema de difusión de la capacidad industrial es un tema muy importante, por lo tanto editamos un libro que fue repartido en todos los quintos años de las escuelas públicas y privadas, 54.000 ejemplares, más los ejemplares de manual para los maestros, en el cual había una cantidad de actividades que debían desarrollar los niños, sobre todo en cadenas productivas. Y bueno, la última actividad era justamente la fábrica de las ilusiones, así se llama, en la cual los niños inventaban algún tipo de emprendimiento industrial. Se presentaron 150 iniciativas en las que participaron 2.250 niños. Tres escuelas públicas de Salinas Norte, Salto y La Valleja fueron las ganadoras. El primer premio fue para los alumnos que diseñaron una chismosa tejida con nylon en varios diseños. La gente tiraba muchas bolsas y con esas bolsas podemos hacer una cosa para el mundo que podía funcionar. A ustedes se les ocurrió la bolsa, la chismosa, para reducir la contaminación en el mundo. Otro de los premios fue para alumnos de Salto que crearon plumas de carnaval en base a botellas de plástico. ¿Y cuál fue el proyecto? ¿Qué fue lo que se les ocurrió hacer? Plumas. ¿Quién tuvo la idea? Toda la clase. Toda la clase. ¿Cómo las hicieron las plumas? Primero cortamos las botellas, el pico y la parte de abajo. ¿La base? Sí, la base y después cortamos a la mitad la lámina. La doblamos y la cortamos así. ¿Ahí la doblamos? ¿Viste, viste? Y quedara así. Los alumnos se llevaron reproductores MP4 y para cada maestra una laptop. El Museo del Azulejo inauguró nueva sede con más de...